Música Bueno, hoy vinimos a Punta Rubia, acá en San Blas Estamos pescando, está lleno de pescadilla Tiro a tiro Voy a sacar la caña de viña, la tiré hace 4 minutos más o menos Voy a sacar la caña de viña, la tiré hace 4 minutos más o menos Voy a sacar la caña de viña, la tiré hace 4 minutos más o menos Voy a sacar la caña de viña, la tiré hace 7 menos menos Voy a sacar la caña de viña, entonces volvemos a tirar las tiré hace 4 minutos más o menos la caña de viña! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!